Porque se presentan de las cámaras como si no hubieran hecho nada, si es verdad que debe 150 millones, así a 600 personas, es una alarma descomunal. Se regó la mujer, señores. Así a 600 personas, es una alarma descomunal y todo el mundo está tranquilo. Yo siento que esto puede terminar en una gran desgracia y eso es lo que metemos si no se acciona rápidamente. Entonces ese chantaje de que si me meten preso no voy a pagar, por Dios, por Dios, ¿de dónde va a sacar el dinero si no lo está produciendo? ¿Ese dinero dónde está? ¿Dónde están los 150 millones de pesos? La verdad que yo creo que esta situación que tiene maniatado la justicia dominicana hace posible que este ejemplo produzca un cambio rápido en el Código Penal para que estas situaciones no se presenten hasta ese punto. Según usted, al principio dijimos que llamamos a la fiscalía, pero todavía Wilkin, Mantequilla no ha sido requerido por la fiscalía ante este hecho de las amenazas, ni tampoco por el otro caso de la joven que lo denunció por estafa. Yo creo que ya es hora de que haya un movimiento... ¿Qué dice ahí? Vamos a seguir viendo a Nuria. Pero es que duele que mientras Nuria le dice todo eso a las autoridades, Mantequilla es tratado afuera como un haitita, como un influencer, como un Instagram. Mantequilla, que tengo una feria aquí para doblarla. Mantequilla, que tengo un menudo aquí para doblarla, Mantequilla. Señores, miren la mantequilla aquí. Mantequilla, y va a resolver. Va a resolver. Es que el proyecto está diseñado para... Porque aquí ya hay como unas patologías psicológicas alarmantes, porque se presentan ante las cámaras como si no hubieran hecho nada. Si es verdad que debe 150 millones así a 600 personas, es una alarma de suma. Señores, miren la mantequilla aquí. Lo más probable, que después de este fundazo que le dio Nuria en su programa a la fiscalía de allá de Monteplata, Mantequilla, que tengo una feria aquí para doblarla. Puede que esta semana, Mantequilla tenga que visitar esa gente, tenga que hacerle la visita. Porque todo esto es muy extraño. Ya yo lo que he llegado a pensar es que Mantequilla no le debía a nadie. Lo mismo Nuria lo dice porque todo esto es raro, como hace que siempre debe 150 millones de pesos y anda como nadie. Nadie dice nada y todo el mundo está ahí. Yo creo que Mantequilla no le debía a nadie. Yo creo que todo esto ha sido un bulto. Es que se ve uno chelito y lo pagó y sigue diciendo que debo. ¿Por qué puede decir que debe lo que quiere? Yo puedo decir que yo debo 10 millones de dólares. Y yo, oye, ¿cuánto debe ese hombre? Y yo no debo ni un peso, yo no tengo ni uno. Pero él puede decir que él debe lo que sea, lo que él quiera puede decir. Pero que pueden usar eso para promoverse por una intención, quizá por la intención de lo que tenía Wilton. ¿Cómo Peguero o García? ¿Cómo que se llama Wilkin García? Sí, Wilkin Wilton, el hermano de que dijo que quiere ser presidente ahora. La Mantequilla 2024. Entonces, quizá están promoviendo algo, están usando eso, porque nada de estos cuadras que esta gente sale en una ocasión y dice voy a demandar a Luciano Tej. Y al ratico está abrazándose y haciendo un programa con Luciano, con Marciano Tej. Dice voy a demandar a Alofoque y al ratico está el hermano de él con una entrevista exclusiva con Alofoque. Ustedes me están entendiendo. O sea, como que nada de esto y él debe todo eso. Ustedes saben que a quien se le debe 100 mil pesos. Mire mi hermano, te mueve cielo y tierra para que tú le pagues. Y este hombre que debe millones y millones y esto y aquello. Y nadie, como nada. ¿Por qué ustedes veían cómo estaba el lío de la muchacha esta de Santiago, de Sara Rodríguez? Que recibió como 50 queridos. Y familia y hasta protesta. Y eso era un reperpero y hacían programas especiales con muchísima gente denunciando. A Mantequilla nadie lo denuncia. Dos. Y uno fue porque él le dijo, ¿ustedes vieron lo que dijo él ahí? Si no que él nada más tiene que hacer una llamada. Y que por eso fue que fue el hombre a hacer la denuncia. Y él le dijo, obviamente, creo que son como 450 mil pesos. Pero que el hombre supuestamente debe 150 millones y nadie dice, y anda para arriba y para abajo como un influencer. Como un artista. Ustedes ven como la cosa. Cuando llega a un lugar y es. Vea Mantequilla que tengo una feria aquí para doblarla. Aquí para doblarla. En un colmado, en el banco, donde esté. Mantequilla. Eso es la Mantequilla Manía. Porque mire, ustedes vieron cómo estaba la cosa esta de la familia Rosario. Que eran de agua el pecado que estaban ya. Entonces, puede ser que no deba nada. Y que esté usando todo eso para subir un canal de YouTube, de Facebook. O para algún tipo de proyecto político. ¿Quién sabe cuál es la intención de Wilkie? Porque cualquier persona que debe esa cantidad de dinero. Mire mi hermano. No puede andar para arriba y para abajo así como anda él. Y visitando programas. Todos los días tengo un programa distinto. Todos los días. Digo yo. Esta es la serie Mantequilla hoy del domingo. ¿No? Con esto que le bajó Nuria Piera. Gracias familia. Feliz domingo. Aquí en nuestro programa segmentado de Facebook. Siempre a un solo clic de distancia. Miren. Tengo un tatuaje. Miren. No sé si se dieron cuenta. Soy mi hijo. Mira Dari. Comenzó a echarme agua. Y a ponerme eso. Y después lo sobo. Pero dura. Miren. Hasta bien se ve. Ahí te voy a tirar yo una foto. Miren mi próximo tatuaje. Ay estos niños. Yo no sé qué fue lo que me dibujó. Me parece como una mariposa. Yo ni sé lo que. Tiene como un flow de gallo y mariposa. Bendiciones mi gente. Tiene como un flow de gallo y mariposa. Y ya está. Tiene como un flow de gallo y mariposa. Y ya está. Tiene como un flow de gallo y mariposa. Y ya está.